El viceministro de Obras Públicas realizó hoy inspección del recarpeteo de 1.7 kilómetros de calles en urbanización Dolores en Mexicanos. Estas obras beneficiarán a los usuarios de siete colonias de las inmediaciones. Estamos haciendo una inspección de campo para poder verificar el avance que llevamos, los resultados, pero también poder, conjuntamente con los vecinos que viven en los alrededores, poder, si es necesario y ellos lo requieren, algunos ajustes al proyecto. Nosotros estamos absolutamente claros que tenemos que hacer un esfuerzo general de todo el gran San Salvador a escala monumental, sin olvidar el esfuerzo comunitario de la realidad de la gente donde vive. Con este proyecto, el MOV da respuesta a los miles de habitantes de estas colonias que solicitaron apoyo al Ministerio para la Reparación de Sus Calles, dañadas en un 100%. Yo trabajo en transporte escolar y entonces para nosotros la tercera etapa estamos hace 13 años queriendo que nos compusieran esta calle porque era hoyo tras hoyo tras hoyo. Entonces ahora estamos tan agradecidos con el MOV. Pero gracias a Dios le estamos dando nuestros agradecimientos al MOV y a las comunidades también que se unieron para que se llegara a cabo este trabajo. Entre las colonias beneficiadas están Los Alpes, Dolores, San Rafael, Las Palmas, Condominio Los Amates y Santa María. Es de elogiar y de gran prestigio lo que este gobierno está haciendo, ya que el gobierno municipal no lo pudo hacer. Por eso es de que el Ministerio de Obras Públicas ahora avanza a pasos agigantados dándole muestras de cosas nuevas, enseñando en el presente cosas que vienen a favorecer el futuro. Este es un gobierno que se preocupa por el presente porque ese presente es el que da el resultado de un buen futuro para las nuevas generaciones. Las autoridades del MOV esperan entregar esta obra en las próximas semanas. Los habitantes de estas colonias mostraron su agradecimiento a esta cartera de Estado.